Desesperados están los habitantes de una colonia en Sollapango. Necesitan que las instituciones correspondientes realicen obras de mitigación en la zona o de lo contrario pueden perder sus casas. Hace un mes y medio visitamos la colonia Jardines del Boulevard en Sollapango y el panorama era diferente. Este hundimiento tiene preocupados a los habitantes de las viviendas más cercanas a la zona donde antes era el área verde de la colonia. Con las lluvias de los últimos días el terreno se está minando muy rápido. Hay personas que incluso ya no pasan el día en su casa por temor. Mi casa es la primera y ese es un, ¿cómo le diría?, un miedo que tengo porque cuando llueve, o sea, se va hiriendo más y más y más la tierra, ¿verdad? Todo esto era súper grande y ahora, leo con esto, nosotros no pasamos en el día acá, solo venimos a dormir y no nos vamos para otro lado porque no tenemos, ¿verdad? Han sido múltiples llamados a diferentes instituciones para que realicen las obras de mitigación y lo único que han recibido es plástico negro para que lo coloquen en la zona de peligro. El plástico ya no es solución. Aquí tendrían que empezar a ver que hacen algo más concreto porque esto es que vengan a poner plástico, cuando en verano se lo lleve el viento y en invierno se va a seguir yendo con la tierra. Eso no es una solución. El problema cada vez aumenta y temen perder sus viviendas por completo. Para que nos vengan a apoyar con esto porque de verdad que a través del tiempo se ha ido yendo más y hay niños, hay ancianos y hay un gran riesgo que las casas se vayan. Y nosotros, por ejemplo, todavía estamos pagando las casas, ¿verdad? Entonces al banco unos pagan al fondo y sí, estamos en un gran peligro porque cada día se está yendo más y nosotros lo que estamos pidiendo es ayuda, ¿verdad? Para que puedan venirnos a apoyar con esto a quien le competa. Y el detalle acá es que si se va a la primera casa, se va a la segunda y así sucedió ahí arriba. Igual nadie, no quisieron apoyarnos ni nada, ¿verdad? Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.